Radio Sucesos, 101.7 FM presenta su noticiero, Sucesos, con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Un periodismo libre para una democracia plena. Cristian Zurita, a propósito del teléfono de Fernando Villavicencio. Elemento clave, sí, pero según Cristian, no decisivo. Es decir, la interpretación para Cristian Zurita era que Fernando Villavicencio quería que lo maten o quería provocar el magnicidio, el atentado. Bueno, eso como parte de una serie de criterios que se vertieron ese día en la comisión. Y es que hay que recordar que una vez que se dio el fatal magnicidio, uno de los principales acusados en el debate posterior fue la Revolución Ciudadana. Doctor Sting, buenos días. ¿Cómo procesa lo que sucedió? Muy buenos días. Muchísimas gracias. Realmente todos los hechos que se han venido acaeciendo a partir del asesinato de Fernando Villavicencio. Un magnicidio que se produce en medio de unas elecciones adelantadas y justamente por una situación de conflicto interno que ha motivado que inclusive el presidente Novoa, que llegó también de una manera sorpresiva al poder después de que no puntaba entre los candidatos con mayores opciones a ganar la presidencia. Y justamente uno de los desencadenantes fue la muerte de Fernando Villavicencio, lo que trastocó tanto el debate como posteriormente los resultados de las elecciones. Todo ello en medio de un marco de violencia criminal desencadenada aproximadamente ya desde hace unos cuatro años atrás, que ha venido de una escalada permanente del incremento de la violencia y de la vinculación de un arco-estado, porque hay vasos conductores entre quienes ejercen la política pública, entre quienes están en el ejercicio diario de la política con la violencia criminal, tal como lo ha determinado el caso Purga y Metástasis, precisamente. Entonces, sí, hay una serie de elementos que han venido apareciendo durante estos últimos días, y que han tenido una connotación muy importante, que han tenido una trascendencia sobre la forma de investigación. Yo he asumido desde el día de ayer, en todos los procesos que están realizándose, tanto por el de ejecución extrajudicial, cuanto el de asesinato, que tenemos la audiencia este 9 de abril, he asumido la defensa en nombre de la señora Verónica Zaraus, viuda de Villavicencio, precisamente para llevar adelante la investigación, en los casos en los que está todavía abierta esta investigación, y llevar adelante la acción penal en la etapa de juzgamiento, luego de que igualmente se han producido eventos que han conmocionado a la ciudadanía, es decir, los testigos claves de aquellos que estaban vinculados directamente a la muerte de Fernando Villavicencio, los ejecutores, los sicarios que estuvieron vinculados en el evento directamente, fueron eliminados de manera sistemática, son elementos que tendrán que analizarse en su real dimensión en los próximos días. ¿Cómo llegar a los responsables de estas últimas muertes? Bueno, yo creo que aquí hay una responsabilidad directa del Estado, innegable, porque estas personas estaban bajo custodia estatal, estas personas estaban bajo la responsabilidad exclusiva del Estado cualquiera, que sea el estamento, tomando en consideración que este era un tema que motivó inclusive a que el presidente, inmediatamente de producidos los hechos, haya decretado un estado de duelo nacional, que haya indicado que se movilizaban, presidente Lazo me refiero, que se movilizaban absolutamente todas las fuerzas de investigación y del orden para poder dar con los responsables directos de la muerte de Fernando Villavicencio, pero igualmente con aquellos que son los que financiaron la actuación de los sicarios, porque los sicarios finalmente son el brazo ejecutor, no son el cerebro de esa operación. Previo a usted estar a cargo de la defensa de la señora Verónica Zaragoza, ¿cuál es el estatus de la investigación en la función judicial? Tenemos un proceso de ejecución extrajudicial, que en este momento está a cargo de la Fiscalía de Derechos Humanos, que está abierto, este básicamente pone en la misma condición de víctimas a Fernando Villavicencio como a su victimario, que fue igualmente ese día neutralizado y llevado moribundo hasta flagrancia de la Fiscalía, donde terminó de fallecer, pero sin haber recibido atención médica para poder obtener información valiosa de esta persona, porque es quien ejecutó el acto de forma directa. Bueno, es hecho sumamente irregular, que también supone una investigación, ¿no? Por ello se arranca una investigación de ejecución extrajudicial, donde la investigación fundamental establece la responsabilidad directa sobre las autoridades del Estado, sobre cómo se manejó la cápsula de seguridad, cuáles fueron las falencias de la misma, por qué no fueron atendidos los requerimientos de esta cápsula de seguridad, qué es lo que sucedió en los días anteriores y durante el mismo evento, por qué se produce este evento, quiénes estaban a cargo, por qué se cambiaron personas que eran claves en el sistema de seguridad y en la cápsula como tal, el momento mismo de los eventos del día del 9 de agosto de 2023. Igualmente, cuáles fueron las acciones posteriores de los sistemas de investigación, cuál fue el manejo sobre la evidencia que se estaba, cuál fue la protección y las cadenas de custodia, que eso es lo que yo estoy en este momento empezando a revisar, de los elementos recabados, de los indicios que se encontraron en el lugar, cuál ha sido la trazabilidad inversa para poder dar con el lugar y la procedencia de las armas de fuego, de las municiones que se emplearon ese día en contra de Fernando Villavicencio y que igualmente hubo un atentado en contra de otros ciudadanos como daño colateral a este magnicidio que se ejecutó. Son muchas preguntas, doctor Spinn. ¿Usted quiere llamar a declarar a todos los responsables en la Policía Nacional, al excomandante de la Policía, al exministro del Interior, quizá más alto? De hecho, ya rendieron una versión donde prácticamente no tienen ningún tipo de aportación a la investigación. Entonces, lo que tenemos que hacer en este momento es recabar elementos suficientes como para confrontar estas versiones iniciales y pedir una ampliación de esta versión para tratar de dar con los elementos que realmente son de fondo y que pueden dar a los indicios de responsabilidad tanto por la acción como por la omisión de quienes estaban a cargo de la seguridad de Fernando Villavicencio. De igual manera, hay otro proceso que está abierto que es el que se inició en contra de quienes fueron los autores directos de la muerte de Fernando Villavicencio que fueron estos grupos de sicarios detenidos prácticamente de manera inmediata, posterior a la comisión del evento. Y este grupo de personas que fueron encontradas con armas, municiones, con explosivos y hasta drogas en un solo sitio donde fueron encontrados, lo cual es totalmente atípico para la operación de un atentado donde los sicarios normalmente se dispersan, se separan, desaparecen los vestigios que tienen o que les pueden unir al evento que acaban de ejecutar. Entonces, esto justamente genera dudas sobre qué es lo que realmente sucedió, cómo se dio con ellos, cuál fue el procedimiento que se adoptó, qué es lo que se obtuvo dentro de los testimonios anticipados que se tomó a varios de ellos, cómo se produjo el traslado a una cárcel donde después fueron victimados, quiénes fueron los responsables, es decir, las interrogantes son muchas, pero tenemos que al final del día buscar que estas interrogantes sean totalmente aclaradas. El Estado no puede dejar tonos grises en torno a una investigación que afectó no solamente a la seguridad pública, sino que dejó en claro evidencia de cuál era la situación crítica en la que se encuentra el sistema de seguridad ecuatoriano. Y yo creo que esta es una de las mayores falencias que en este momento no puede dejarse abierta tanto para la Fiscalía como para el propio sistema de seguridad del gobierno ecuatoriano. En la investigación que usted ya está llevando adelante o que está patrocinando. ¿Sirve o no lo que se produce en la Comisión de Investigación de la Asamblea Nacional? Creo que todos los elementos son importantes, todos los elementos tienen que ser relevados. Cada uno de estos nuevos indicios dan pistas de por dónde se produjeron los hechos. No hay que ser creo que conformistas en decir ya está resuelto el caso cuando se capturaron las personas que ejecutaron los disparos. Yo creo que esto va mucho más adentro y la profundidad es lo que nos interesa a todos los ecuatorianos. Saber quién dispuso a la muerte de Fernando Villavicencio, cuáles fueron las verdaderas motivaciones que además en el caso de Fernando una persona a la que tuve la oportunidad de conocer personalmente y tuvimos una relación de amistad, uno de los elementos que justamente le caracterizaban era su frontalidad y dejó abiertos muchos frentes de investigación. Él dejó en claro y expuestos elementos en los que se vinculaba a temas petroleros, se vinculaban a temas financieros en relación a seguros del ámbito público, se vinculaban a temas de seguridad, correlacionó inclusive a miembros de la Policía Nacional y de Fuerzas Armadas con los grupos delincuenciales, estableció correlaciones igualmente del narcotráfico con la política, es decir, había una serie de aristas donde podían generarse los recursos necesarios para financiar este magnicidio y por lo tanto son diferentes las aristas que hay que analizar igualmente para ver qué es lo que motivó realmente los eventos del 9 de agosto del 2023. Por ejemplo, Cristian Zurita dice el lunes ante la Comisión de Investigación que no le cabe duda que detrás del asesinato de Fernando Villavicencio está el exasambleísta socialcristiano Pablo Muentes. ¿Usted acoge eso que parece ser una acusación? No la acojo directamente porque, como digo, esto es materia de una investigación que todavía no ha concluido. Yo creo que es un indicio más en lo que se ha recabado dentro del caso Metástasis, del caso Purga, levantan muchísima información que tiene que ser correlacionada, que tiene que ser estructurada antes de ser un pronunciamiento directo. En su momento nosotros presentaremos una acusación particular sustentando cuál es la responsabilidad directa de cada una de las personas. Inclusive, estamos pensando en abrir un nuevo proceso sobre la delincuencia organizada que motivó la muerte de Fernando Villavicencio como una consecuencia de otros elementos conexos a los delitos que se están investigando por parte de la Fiscalía. Entonces, yo no descartaría absolutamente ninguna de las aristas y obviamente esto nos obliga a que seamos muy acuciosos en todo lo que ya se ha recabado hasta este momento para saber caminar hacia el lugar correcto en lo que viene hacia el futuro. Porque no tiene sentido seguir preguntando sobre lo que existe, sino alcanzar nuevos elementos en cuanto a la investigación, nuevos elementos que han sido ya descubiertos, nuevos elementos que seguirán apareciendo a lo largo de los siguientes días, de los siguientes eventos y las siguientes pericias que se van requerir. Bueno, recuerde doctor Spinn que el propio Fernando Villavicencio meses antes del asesinato, él ya advirtió que cinco legisladores lo van a mandar a matar con sicario. Dio sus nombres y sus apellidos. En ese grupo estaba Ronnie Aliaga y estaba Pablo Muerta. Sí, efectivamente. Señalados por el propio Villavicencio. Igualmente que lo dijo en relación a otras amenazas que igualmente él recibió, no se olviden que prácticamente un año antes de los eventos del 9 de agosto él recibió una amenaza evidente con disparos frente a su casa que hasta el día de hoy no se resuelve. Entonces, yo repito, es importante analizar cada uno de los elementos y cada una de las aristas de esta investigación sin descartar ninguna de ellas porque podemos quedarnos cortos llegando donde un legislador que generó la amenaza cuando el cerebro estaba detrás de este legislador o podemos efectivamente limitarnos a lo que puede haber sido una amenaza velada y establecer como si esta fuera la única amenaza real. Entonces, son elementos que corresponden a la investigación, que corresponden a la fiscalía y que nos corresponde ahora a nosotros como parte de este proceso de investigación. No somos los únicos que estamos interviniendo pero hay un interés real porque esto se esclarezca porque se tenga la real dimensión de todo lo que ha venido sucediendo, de que se tenga en cuenta que personas como Verónica Zaraus corren realmente un riesgo real e inminente en contra de su vida porque las amenazas existen y ya hay una verificación de que estas amenazas se convierten en realidades por la muerte del propio Fernando. Ella tiene protección actualmente. ¿Usted aspira a que haya mayor nivel de seguridad con ella? El día de ayer tuvimos una reunión justamente con el director de la BIMPRO de la Policía Nacional revisando cómo opera la cápsula de seguridad algunas falencias que se comentaron y se conversaron y la posibilidad de mantener siempre esta correlación directa con la policía para que se lleve adelante de la mejor manera la cápsula de seguridad. sin olvidar que Verónica justamente tiene medidas de protección de la CIDH en relación a la garantía que debe ofrecer el Estado para su vida y tomando en cuenta que ella está al frente de este proceso de investigaciones que ha dado la cara y que ha hecho fuertes también aseveraciones en relación a los hechos que se han venido ya evidenciando. A partir de los temas que tienen que ver con Verónica Saraús ¿pero usted quizá haría una exhortación al Estado o no sé si dialogaría con los funcionarios actuales de este gobierno para que hayan compromisos reales en la investigación sobre el magnicidio? Por supuesto que sí. De hecho nosotros hemos como digo asumido hace muy poco tiempo esta defensa estamos buscando los puentes necesarios para hablar con el presidente de la República expresarle las preocupaciones que se han dado a lo largo de este prácticamente nueve meses casi un año de investigaciones de todas las falencias que han habido igualmente de qué es lo que ha ocurrido con la Policía Nacional en este entorno las desconfianzas que se han presentado por parte de Verónica Saraús en relación a su cápsula de seguridad pero principalmente hacia cómo se ha llevado el proceso de investigación que son elementos que tienen que ser trasladados porque finalmente esto es un interés como decía no solamente de los parientes de las personas que estuvieron cercanas a Fernando Villavicencio sino del país entero este magnicidio deja una huella de violencia y el arranque también de una lucha contra lo que es esta amenaza del terrorismo en el Ecuador que hasta hace poco tiempo atrás era para nosotros inexistente o inaceptable sin embargo hoy hoy por hoy después de este ataque violento ha dejado claras huellas de que las cosas se están dando de una forma diferente el propio presidente estuvo el día de ayer en Guayaquil liderando una de las intervenciones más grandes que se ha dado en los barrios de mayor incidencia de la violencia y justamente esto da claras huellas de que la lucha del gobierno por romper la impunidad es total y parte de esta impunidad es no permitir que se vuelva a repetir un hecho como el de Fernando Villavicencio Finalmente ¿qué acción usted ha pensado se debe tomar con Javier Jordán en los chats de metástasis hay una animadversión hacia Fernando Villavicencio e incluso se habla de un despliegue de acciones contra él Sí todos estos elementos nosotros hemos pedido que se incorporen al expediente de investigación que se está llevando a efecto eventualmente abrir un nuevo expediente para profundizar sobre cuál es el verdadero alcance porque como digo un chat por sí solo no es una referencia plena es una referencia de por dónde caminar en la investigación pero no podemos establecer una acusación sobre un chat pero sí si se puede establecer todos los lazos conexos a esto nosotros podemos sustentar ya una acusación de una manera técnica de una manera eficiente para que los resultados en sentencia sean aquellos que respondan a esta investigación preprocesal penal en un caso penal en otro caso doctor Spinn muchas gracias por esta información gracias por estos detalles a las órdenes siempre y muchas gracias por esta apertura para que la ciudadanía conozca qué es lo que sucede con la investigación de Fernando Villavicencio gracias a usted ha sido el doctor Hugo Spinn penalista nos acaba de señalar que está a cargo de la defensa de la señora Verónica Zaraud la ayuda de Fernando Villavicencio así como las acciones que va a desarrollar en los próximos días en este cometido quiero recordarles que hoy a las 18 horas en impacto informativo a través de Radio Sucesos vamos a dialogar con el ex ministro de gobierno Henry Cucalón sobre múltiples temas entre otros los chats los videos de el caso encuentro de la ciudad de la ciudad